Todo tipo de frutos secos y alimentos que solo se pueden tomar durante el otoño... ...es lo que aquí han desgustado los alumnos del C. Miguel de Cervantes. La jornada ha sido de lo más divertida, todavía quedan algunos juegos... ...que se están desarrollando aquí en las inmediaciones del colegio... ...donde los más pequeños están aprendiendo la importancia de comer sano... ...a través de los frutos y alimentos típicos del otoño, como hemos dicho antes... ...y que también han trasladado a sus actividades y sus juegos lúdicos... ...que como podemos ver aquí atrás todavía se encuentran desarrollando... ...y que según ellos se lo están pasando a lo grande. Hazlo tú. Los más pequeños han hecho multitud de actividades entre ellos... ...invertarse la letra de una canción que habla sobre uno de los frutos típicos del otoño... ...la castaña. Están deseando cantárnosla, así que vamos a poner aquí el micrófono en medio... ...y cuando yo diga una, dos y tres, ¡empezamos! Yo soy una castañera, castaña te vendo yo... ...son ricas y hermosas, todas de color marrón... ...te puedo vender una, te puedo vender dos... ...te regalo alegría e ilusión... ...cuando llega el otoño, salimos a pasear... ...y con las chicas castañas, tus manos calentarán... ...¿quiénes? ¡Olé! A ver, contadnos. Sin gritar, irme contando. ¿Quiénes habéis sido los encargados de inventaros la letra? La, yo. ¿Quiénes habéis inventado la letra? Yo. ¿Ustedes qué es lo importante de esta actividad? ¿Qué es lo que habéis aprendido? ¿Qué? Ah, pues hemos aprendido a cantar. ¿A cantar y a qué más? Y a jugar. ¡A jugar con las castañas! Hace muchas cosas. Bueno, vamos a ir a otro puesto de la Gingana... ...a seguir conociendo lo que están haciendo vuestros compañeros. De cuando sabes que tú vas a dar un sorbito... ...con un gesto tan suave... ...y que parece que lo ves allá... ...mi me sabe tan grande... ...y si yo suelo caminar... ...sobre el plaza ese día... ...si me gusta disfrutar... ...por la noche y por el día... ...no es que sea un súper mal... ...a ver, vamos... ...ya se va cagando lo que ha sido esta jornada... ...pero los más pequeños nos van a ir contando... ...los talleres que han participado en esta Gingana... ...a ver, contadme un poco cómo ha sido la Gingana... ...eh... ...venga, ¿quién me cuenta? ¿Qué juego habéis hecho? A ver, venga, cuéntame. Hemos hecho uno de baile... ...¿sí? ¿Qué más? Otro de... ...habéis hecho manualidades... ...de la caja de... ...la caja de sorpresa... ...habéis hecho manualidades... ...sí... ...¿qué manualidades? Por ejemplo, hemos estado haciendo... ...unos instrumentos... ...con la profesora de música... ...y hemos hecho también... ...hemos hecho alicia... ...y ella no me ha puesto... ...también me he enterado yo... ...que habéis desayunado, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido... ...¿qué alimentos hemos desayunado hoy? ¡Castaña! ¿Sólo castaña? ¿Algo más habremos comido o no? ¡Mandarina! ¡Mandarina! ¿Qué es lo que más ha gustado este desayuno? ¡Mandarina! 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 Y a ver, contadme, ¿os la habéis pasado bien? Ya aprovechando los últimos minutos que nos quedan del viernes... ...los más jóvenes que se han quedado todavía aquí un grupito... ...nos van a contar qué es lo que han hecho. A ver, tú, ¿cómo te llamas primero? Bárbara. Bárbara, a ver, cuéntame un poquito qué es eso. Esto es un rascador con cosas recicladas. Ajá. Y tú primero coges el cartón, te traes nueces peladas y comillas... ...le echas cola por alrededor y lo pegas. Y después con un palo, cuando se está seco, le haces así y suena. Es un instrumento musical, ¿no? Y bueno, ¿ustedes quién ha sido la idea? De la maestra de música. A ver, además de este taller o esta especie de juego en el que se han hecho instrumentos musicales... ...¿qué otras cosas hemos podido ver en la gincana de hoy? Hemos cogido una cuchara y hemos estado pasándonos las castañas, hemos también... A ver, ese ha sido un juego. Vamos a seguir preguntando, que me vayan contando cada uno. A ver, ¿qué otro juego ha habido? Hemos tenido que memorizar unas canciones y después cantar y bailar. ¿Y las canciones sobre qué iban? Sobre la castaña. Sobre la castaña. Y frutos secos. Además, aparte, antes de empezar la gincana, ¿hemos disfrutado de qué? ¿Qué hemos tomado? Antes. Un desayuno, ¿no? Sí. ¿Y qué había en ese desayuno? No había tostada, por lo que me han dicho, ¿no? Había mandarina, un paquete de frutos secos y castañas calentitas. Estaba bueno. Sí. ¿A ustedes os gustan los frutos secos y las frutas del otoño? Hombre, sí, porque si no, no nos las comiéramos. Bueno, nosotros nos vamos a ir ya, vamos a despedir este reportaje. ¿Por qué no lo despedí usted diciéndole a la gente que se tiene que tomar los frutos secos y fruta típica del otoño? Venga, pues a ver, os dejo el micrófono. ¿A quién se lo dejo? Uy, todos. Venga, a ver qué de pediditas tenemos aquí. Venga. Venga, despedí el reportaje. Decidle a Dios a la gente que comen frutos secos y fruta del otoño. Venga. ¡Adiós! 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 Que yo me siento y cuando me encuentro contigo y es el aire que respiro, los paisajes que yo veo, son las cositas pequeñas con las que mejor me siento. Si yo suelo caminar sobre razas encendidas, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no hay que sea un super bar. Eduardo, director del centro, ha sido uno de los encargados de coordinar esta actividad junto a los demás profesores. Y bueno, cuéntanos un poquito, porque los niños ya nos han puesto un poco sobreaviso sobre lo que han hecho, pero cuéntanos así tú un poquito más estuidamente, ¿cuál es el objetivo principal de esta actividad? Que se viene realizando todos los años, ¿no? Hombre, yo llevo tres añitos aquí, los tres años se han celebrado y bastante divertida y acorde. La zona de sierra y tal, la fiesta de la castañada, pues representa un poco el otoño, es un poco el sentido de la fiesta. Y la verdad que nosotros este año hemos intentado hacerlo lo mejor posible, parece que no ha salido nada muy mal, o sea que habrá que darse por contentos. Hemos organizado de principio el desayuno, en el frontal de arriba de la pista, y después hemos organizado una gincana en la que entraban todos los cursos, y se iba rotando según un tiempo, iban pasando por todos los juegos. Esta gincana ha estado, todas las juegos que se han hecho relacionados con los frutos secos, los alimentos típicos del otoño, ¿no es así? Correcto, se trabajó en el ETCP anterior, un par de semanas antes, se intentó coordinar de manera que los juegos tuvieran un poquito de sentido, entonces en todos los juegos ha habido algo relativo, ya sean dibujos, ya sean canciones, ya sean los mismos materiales relacionados con la fiesta de las castañas, nueces, frutos secos, se le ha intentado que tenga todo relación. Aparte los chavales han aprendido, además de lo sano que es desayunar o tomar frutos secos, y frutas típicas de esta estación del año, pues han aprendido a saber qué tipo de alimentos son los que se toman en este tiempo, cuáles son los frutos que dan los árboles, ¿no es así? No solo eso, yo creo que es mucho más, porque en las mismas clases, a la misma vez que se va organizando, se habla de un juego, se organiza cualquier actividad, siempre se intenta coordinar entre todas las áreas, lengua, matemática, conocimiento, de manera que todo vaya relacionado con esto, con lo cual se aprende vocabulario, se aprende correctamente, como tú dices, los frutos de cada árbol y demás, se trabaja todo. Habéis tocado todas las materias, y bueno, ya por último, ¿cuál es el balance de los chavales? ¿Cómo se han ido? Hombre, yo creo que bastante bien, con lo que te he dicho al principio, un poco, ¿no? Que no ha habido nada desordenado, ha estado todo muy controlado, yo creo que por la actividad que sí que han llevado varios maestros en cuestión, han sido los coordinadores, el resto por supuesto, cada uno en su grupo, en su juego, y la colaboración un poco de madres, padres, y el sonido, Alfonso, que nos ha estado echando una manita muy buena, todo el mundo. ¿Fatisfecho, Eduardo? Mucho. Pues muchas gracias. No, 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 no. En mi barrio, ella tú sabes, ella tú sabes, te lo traigo. Entro despacio y así voy caminando, pa' que tanto arteres, y después no es tanto, pa' que tú te enteres, las cosas más valiosas de la vida no tienen ni un nombre, ni un porqué, ni un dónde, ni la calma a un precio, ni la fama a un tercio. De lo que tú vas a hacer...